Hola niños, empezamos nuestra actividad cantando con mucha energía. Hola, 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 ¿cómo están? ¡Bien! Hola, hola, para vos y para mí. Hola, hola, este canto empieza así Descocito, manillero, me pongo el sombrero Se me cae, lo levanto y así termina el cambio Hola, hola, para vos y para mí Hola, hola, este canto termina así Otro día ya llegó y presente digo yo ¿Qué podemos hoy hacer? Una torta o un pastel O fumar con plastilina o pintar en un papel O clavar con un martillo para hacer un avión Otro día ya llegó y presente digo yo ¿Qué podemos hoy hacer? Una torta o un pastel O fumar con plastilina o pintar en un papel O clavar con un martillo para hacer un avión ¡Excelente! ¡Qué bien que cantaron! ¿Saben qué? El día de hoy tenemos una sorpresa Así que prepárense para esta sorpresa Miren lo que tengo acá Tengo una... Escuchen ¿Qué será? Es una caja Pero esta caja trae algo adentro Vamos a descubrir qué es Uuuuuh Uy ¿Qué será? Uy Miren ¡Guau! Trae una varita mágica Eso significa que nos vamos a convertir en magos Y vamos a convertir esta simple caja En una caja sorpresa Que dicen Ustedes me van a ayudar desde casa Cuando decimos las palabras mágicas Ustedes tienen que soplar Soplan y ¡Tup! Vamos a ver si se convierte en una caja sorpresa ¿Está bien? A la una A las dos Y a las tres Hada cadabra Patas de cabra Que esta caja Se convierta en una caja Sorpresa Soplan Y ¡Tip! ¡Guau! Yo creo que sí se convirtió en una caja sorpresa Escuchen Acá hay algo que quiere salir Pero para eso vamos a cantarle a la cajita Cantamos todos juntos Vamos a descubrir ¿Qué tenemos acá? Dentro de la caja sorpresa ¿Está bien? A la una A las dos Y a las tres ¡Uy! Voy a ver qué hay ¡Guau! Yo creo que les va a encantar ¡Uy! Miren un poco ¿Saben qué es esto? Son tarjetas mágicas Porque Acá dice lo que tenemos que hacer Escuchen lo que tenemos que hacer Dice Dice El cabrito Manolito Quiere que te agaches un poquito Nos agachamos un poquito ¡Bien! A ver, a ver, a ver ¡Uy! Les va a encantar A ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué será que nos dice esta tarjeta que tenemos que hacer? Escuchen El osito panda quiere que te acaricies la panza Nos acariciamos la panza ¡Ay, qué gusto! Otra vez A ver si hay algo más ¡Sí! ¡Les va a encantar! ¡Atención! ¡Atención! ¿Qué nos dice esta tarjeta que tenemos que hacer? La avispa Loretta te invita a quedarte quieta A ver, a ver Parece que ya no hay nada A ver ¡Sí! ¡Hay más tarjetas! Uy, un cocodrilo ¿Qué nos dice el cocodrilo? El cocodrilo Emiliano dice Levanta una mano ¡Bien! ¿Será que hay más tarjetas? A ver ¡Sí! Hay más tarjetas ¡Uy! ¿Quién viene? Una mariposa ¿Y qué nos dice la mariposa? Dice la mariposa Luisa Que abatas los brazos deprisa Vamos a hacer como mariposas ¡Rápido, rápido! ¡Bien! ¿Será que hay más tarjetas? A ver, a ver Parece que ya no hay ¡Sí! ¡Encontré! ¡Tarán! ¿Quién es? Un ratoncito ¿Qué nos dice este ratoncito? Dice el ratón elegante Que te estires como gigante Vamos a convertirnos en gigante Bien, en puntitas de pie ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Bien! Voy a sacar otra vez La varita mágica Para ver si es que hay más tarjetas Uno, dos y tres ¡Tim! Vamos a ver si hay más tarjetas ¡Sí! ¡Guau! ¿Quién está ahí? Un oso O una osa Vamos a descubrir Dice la osa Teresa Que te rasques las orejas Nos rascamos las orejas ¡Ay! ¡Qué gusto! ¡Jejeje! Y ahora Una última tarjeta ¡Mmm! ¡Sí! A ver quién viene ¡Una cebra! ¿Qué nos dice esta cebra? Escuchen Dice la cebra Camila Que mires hacia arriba ¡Bien! ¡Aplauso! ¿Les gustó lo que nos trajo la caja sorpresa? A mí también me encantó Nos vamos a ver ¿Qué nos trae hoy el señor calendario? Llegó el señor calendario Y necesita nuestra ayudita para ser completado ¿A quién tenemos que cantarle? Al señor caracol Caracol, col, col Saca los cuernos al sol Para hoy, para mañana Y para toda la semana Presten atención Domingo Domingo Lunes Lunes ¡Martes! Miércoles Jueves Viernes Y sábado ¿Qué día llegó? ¡Bien! Llegó el día Martes Martes Llegó el día Martes ¿Recuerdan Martes de qué es? Mmm Martes de Mariposa Una mariposa Que hasta aquí ha llegado Se posa en el martes Revoloteando Trae mensajes muy divertidos Besos Mimos Martes de amigos ¡Qué lindo! Martes de mariposa ¿Qué fecha estamos? ¿Recuerdan? Si hoy es Marta ¿Ayer qué día fue? Ayer fue Lunes Lunes Uno Eso significa que hoy es Martes ¿Qué número viene después del uno? ¡Bien! Martes Dos ¿Recuerdan cómo se llama el nuevo mes que vino ayer? Junio Estamos en el mes de junio ¿Y en qué año estamos? En el año Dos mil Veinte Hoy es Martes Dos De junio Del año Dos mil Veinte Dos mil Tenemos Fue